La regidora Elsa Velasco, presidenta de la Comisión de Asuntos del Agua, anunció que en los próximos días sostendrán una reunión con el director de Agua de Hermosillo para la revisión de la solicitud del incremento del 7% a la tarifa. Los miembros de la comisión y demás regidores podrán asistir para despejar dudas sobre la situación financiera de la para municipal y el motivo de la solicitud de aumento. Un nuevo incremento a la tarifa del agua pudiera presentarse a inicios del próximo año, pues la Junta de Gobierno de Agua de Hermosillo solicitó se revise en cabildo un incremento de 1.5% que aumentará gradualmente hasta llegar al 7%. El aumento estaría en la Ley de Ingresos 2018, por lo que de ser aprobada la tarifa del agua incrementará 1.5% en enero y cada mes subirá .5% hasta llegar al 7% finalizar el año. El secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Julio César Ulloa Girón, aclaró que aunque Agua realizó la propuesta de revisión del incremento, aún no hay nada aprobado y de ser así será mínimo. El posible incremento se sustenta en que los costos de bombeo y operación de la red se han incrementado. Cabildo de Hermosillo aprobó por unanimidad la modificación al Reglamento de Bomberos, donde establece que los tatuajes no serán impedimento para prestar servicio. Debido a que en agosto pasado un bombero voluntario no fue aceptado para obtener una plaza por tener un tatuaje en su brazo, Cabildo revocó este punto en el reglamento. Desde el año 2011 no había ninguna modificación, por lo que además habrá otros puntos que revisar. El expresidente de la campaña de Donald Trump, Paul Manafort, y su socio comercial, Rick Gates, se han declarado inocentes luego de su arresto por cargos relacionados con conspiración contra los Estados Unidos y otros delitos graves. Los cargos son los primeros del abogado especial que investiga la posible coordinación entre la campaña de Trump y Rusia. Manafort y Gates comparecieron ante un juez federal este lunes en Washington. Se les acusa de 12 cargos combinados que incluyen conspiración para lavar dinero, agente no registrado de un director extranjero, declaraciones falsas y engañosas y declaraciones falsas, más 7 cargos por no presentar informes de bancos extranjeros y cuentas financieras.